Si el espíritu te llama y el fuego te abraza Cuando la marea te lleva no te resistas Si el espíritu te llama y el fuego te abraza Cuando la marea te lleva no te resistas Disfrútalo, disfrútalo mi amor Ahora, ahora Disfrútalo, disfrútalo mi amor Ahora, ahora ¡Cáminalo! Si el espíritu te llama y el fuego te abraza Cuando la marea te lleva no te resistas Si el espíritu te llama y el fuego te abraza